Hola, hola, espero y estés teniendo un hermoso y grandioso día. El hablar de los adolescentes, la verdad es que en algunas ocasiones puede ser algo complicado, pero pues el día de hoy te digo para ti las 15 cosas que realizan algunos adolescentes. ¡Mamá! ¿Necesito marcadores, lápices y cartulinas? ¿Para cuándo? Para el lunes. Al día siguiente. ¡Ana! ¡Vente a comer! ¡No quiero pollo! ¿Ya comiste? ¡Ya! Tres horas después. ¡Ana! ¡Límpiate esos mocos! ¡Ay! ¡Todo quieren que haga yo! Algún día. Oye, Ana, ¿a poco ves con esas griñas allí en la cara? ¡Claro que veo! Mira, ahí va el chavo que te gusta. ¿Dónde? ¿Dónde? A la mañana siguiente, ¿eh? Ay, no me gusta. No me gusta. La chapa. Chapa. Ah, ¿cómo que no? ¡Ana! ¿Qué? Vamos a tener visitas. Necesito que escombres tu cuarto bien, por favor. Ay, no sabía que la reunión era en mi cuarto, ¿eh? Ah, mucho tiempo más tarde. Es un momento incómodo en que cuando chicas tarde a clases, todos se te quedan mirando como si hubieras asesinado a alguien. ¡Ay, yo voy! ¡No! Pretender interesarse en la vida de tu profesor para perder tiempo en clases. Maestra, ¿y qué cocinó el día de hoy? Ay, muchas gracias por preguntar, Anita. Le preparé un caldito de pollo. ¡Ay, qué rico! Yo creo que su esposo va a estar súper, pero bien agradecido. Y para su perrito, ¿qué le van a recomear? Caldito de pollo. Ay, ¿y a su mamá? Caldito de pollo. ¿Y a su papá? Caldito de pollo. A la vecina y al amante. ¡Caldito de pollo! El día de la graduación. Muy bien, Josué. Muy bien. A ver, vamos contigo, Anita. Platícame de qué trata el párrafo siguiente. Léelo. Si nos lo puedes compartir a todos. Vamos, tú puedes, tú puedes. ¡Ánimo! ¡Ah! En serio, que no lo puedo creer. Ay, maestra, ni siquiera me acuerdo que desayuné hoy. Si lo viste en tercero de primaria. ¡Oh, Dios! Con esta juventud no se puede. 8pm y un minuto. Darte cuenta que te quedaste dormido y saltar de la cama como un ninja. Varias bromas malas después. Ignoras el teléfono de tu casa porque sabes que no es para ti. Estos días terminan con alguien enfurecido volteándote en la casa. Eso es porque todos los demás son horribles, pedazos de mierda. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo pasaremos? ¿Eso fue un teléfono? Sí. ¡Cállete, teléfono! Mucho, mucho más tarde... ¿Qué es ese olor? Justo entonces, por pura coincidencia... ¡Ay, mamá! ¡Ya me bañé! De cuatro a seis días después... Me bañé el lunes. 346 minutos más tarde... ¿Qué es ese olor? ¿No hay una cebolla por aquí? ¿Qué olor de qué, mamá? Más tarde en el vacío... Repentinos cambios de humor. En algún momento pueden estar tan alegres y sonriendo... ...que en otro pueden estar llorando. En algunos momentos te dicen... ¿Te ayudo? Cuando en otros te dicen... Púdrete. Algunas veces te dicen... Te quiero. Y otras veces te dicen... Te odio. En cuanto a su pareja... Algunas veces... ¡No puedo vivir sin ti! Y otras veces... ¡Ay, lárgate! Y en cuanto a chicas... Cada 28... ¡Ay, qué dolor de panza tengo! ¿Tienes helado? Dos horas después... ¡Fercán! ¡Pásenme el control! Más tarde... ¡Fercán! ¡Fercán! ¡Fín! Muy bien, pues con esto llega el momento de nuestro intercambio. Yo te regalo este video solo para ti. Ahora tú regálame un me gusta solo para mí. No olvides suscribirte y activar la campanita. Me despido de ti con un caluroso abrazo. Y no sin antes desearte que tengas un excelente y maravilloso día. Pásala rico en compañía de quien quieras y a quien más tú quieras. Y recuerda, siempre disfruta. Papá.